Tengo la suerte de encontrarme con Santiago, armando una buena banda, un grupo, la verdad parte humana. Y estamos trabajando, gracias a Dios, en la cultura de San Martín, estamos trabajando mucho. Y la verdad es que ha sido, ahora vamos a dejar un par de chacareras, un par de salmistas, vamos a cantar, nos llevamos a la locutora, también a la exconductora, que te va a poner color. En serio, vos te iba a animar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Baila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!